Hoy haremos diseño de uñas de nube kawaii Hola a todos, espero que estén súper bien el día de hoy Si es primera vez que pasan por aquí me presento, yo soy Paito No sé si recuerdan, pero yo hace unos días les subí un video donde yo enseñaba a hacer una libreta con forma de nube y un lápiz de nube Hoy les voy a mostrar como hice mi diseño de uñas de ese video Sí, el diseño de nubes Antes de mostrarles como hice este diseño, los quiero invitar a que sean parte de este canal que está hecho con tanto, tanto, tanto amor Y para eso solamente tienen que clicar el botoncito de suscripción que está por acá abajo Y no olvidar de clicar la campanita para que Youtube les notifique cuando yo suba un nuevo video Ahora sí, vamos con este diseño de nubes Primero que todo, comienzo dando una capa de base con queratina hidrolizada y esperemos que seque Ahora con un esmalte de color celeste pintamos una primera capa y dejamos que seque Ponemos una segunda capa y nuevamente dejamos secar Es opcional darle una tercera capa ya que va a depender de cómo ustedes quieren que quede el color de su uña Ahora usaremos un esmalte color blanco Ponemos una gota de esmalte color blanco y con un puntero o cualquier cosa que tenga punta redondeada Hacemos las nubes así Ponemos tres puntos uno al lado del otro y luego un punto más grande sobre los tres que ya hicimos En esta primera uña hice muchas nubes chiquitas En la segunda uña haremos dos nubes más grandes Para esto tomo un puntero de punta más grande y hago tres puntos seguidos y un punto más grande arriba Al igual como las nubes anteriores En la tercera uña haremos una nube con cara Por eso vamos a hacer una nube más grande con puntos más grandes Le vamos dando forma así de esta manera En la cuarta uña haremos las mismas nubes pequeñas que en la primera uña Y en la quinta nube pintaremos un sector de blanco así Y por el contorno pondremos puntos en forma circular para que queden más grandes Para hacerlo como una nube muy grandota en esta uña Y luego dejamos secar nuevamente Ahora usaremos un esmalte de color negro Y para eso tomaremos una gotita de esmalte Y con un pincel le haremos a esta uña una boca con una forma de U Y con el puntero le haremos dos puntos para los ojos En esta otra uña haremos dos U inversas para los ojos cerrados Con el puntero más chiquito le haremos unos puntitos de color blanco a cada ojo Para emular un efecto de brillo kawaii Ahora ponemos una capa de esmalte translúcido para terminar nuestro diseño Y así quedan nuestras uñitas de nube super kawaii Si desean que yo haga un diseño de uñas con una temática en específico Les recuerdo que me pueden dejar sus sugerencias en los comentarios de este video Si les gustó este video no olviden darle un pulgarcito arriba Y compartirlo en todas sus redes sociales Les recuerdo que mis redes sociales están acá abajito en la cajita de descripción de este video Les recuerdo que en el botoncito de suscripción solamente tienen que hacer clic Y de esa manera automáticamente ya son parte de este canal Ahora si me voy y les mando besitos enormes a cada uno de ustedes Abrazos gigantes de oso pandita muy kawaii Y nos vemos en el próximo video Yo soy Feito, chau Chau